Por mí, me adorraba, pensé que estoy en mi casa. ¿Ves cuando me llamas? ¿Cuándo? Cuando me digo así. Y yo también te adoro. Eres la inspiración. De mi dulce canción. Y aunque estamos distantes, tu voz acabaría. Y yo, a ti en mi corazón. Y yo, a ti en mi corazón. Y yo, a ti en mi corazón. Yo quiero ir. Espero, quiero hablarte. En mi corazón. Y yo, a ti en mi corazón. Te adoro. Y yo, a ti en mi corazón. Y yo, a ti en mi corazón. Como la niña, como el río, como el río.